El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, enfrentó una situación incómoda este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Congreso. Además de ser cuestionado sobre el presupuesto solicitado por su ministerio, se le informó que miembros de la Comisión de Vivienda han presentado denuncias en su contra. La diputada Nadia de León Torres, presidenta de la Comisión de Vivienda, explicó que interpuso dos denuncias contra Alvarado por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Según De León Torres, las denuncias se derivan de la falta de avances en proyectos de construcción de viviendas, así como la ausencia de mejoras en la infraestructura vial, compromisos que el ministerio no ha cumplido. Se les han puesto las denuncias penales por incumplimiento de deberes en el Ministerio Público. Estas han sido necesarias no solo por su comparecencia a múltiples citaciones de la Comisión Legislativa que presido, lo cual considero una enorme irresponsabilidad de su parte, sino sobre todo porque recientemente usted entró en abierta contradicción con su investidura, funciones y mandato legal. Es paradójico, señor ministro, que la solución está en sus manos y sus funciones. Tenga usted la solución de diecisiete mil viviendas en sus manos, más de quinientos sesenta millones de quetzales que han sido solo utilizados para pagar salarios del personal que se maneja en FOPAD. Es usted, señor ministro, el ministro cero viviendas. La primera vez desde que yo tengo conocimiento de FOPAD que esto sucede. Cero viviendas construidas. No hay una sola, señor ministro. Y ustedes esconden, esconden sin operancia, tras palabras de anticorrupción. Pero le quiero decir y le recuerdo, señor ministro, que la no ejecución también es corrupción. Y cero viviendas lloran sangre, señor ministro. Mientras tanto, el diputado Duay Martínez también tomó la palabra para solicitar de públicamente su renuncia al funcionario. Félix Alvarado, por su mala gestión, manifestó. Vengo a defender a los ministros. Te lo digo con todo respeto, presidente. Solo estoy tratando de... Sí, presidente, pero digo que no. Aquí todos tenemos tiempo, presidente. Disculpe, pero el señor ministro en diez meses no ha llegado a ninguna de las situaciones de la Comisión de Vivienda y tampoco nosotros hemos tenido acceso a poder tener una reunión con él ni como bancada ni como diputado, ninguno de nosotros. Hoy es la oportunidad que nosotros tenemos y yo tengo la facultad para poderlo hacer y el tiempo que sea necesario, presidente. Se lo digo con mucho respeto, porque no tiene ninguna facultad para limitarme el tiempo el día de hoy. Entonces, ministro, yo al nombre de Puebla y Quintaltenango le exijo su renuncia el día de hoy por el incumplimiento de deberes que ha tenido por el abandono a la red Vial, pero sobre todo por el daño que le ha causado a la economía a nivel nacional. Gracias, presidente. Tras concluir la reunión, el ministro de Comunicaciones fue consultado por dichos señalamientos y las denuncias interpuestas en su contra, respondiendo que ellos son libres y están en su derecho de emitir sus opiniones. Bueno, empecemos con que los señores diputados tienen, como todos los ciudadanos y con algunas prerrogativas en el caso de ellos, el absoluto derecho de pedir lo que consideren conveniente. Ninguno de nosotros, como ministros en el gabinete, tenemos el cargo comprado. Tal vez me apuro a decir porque mencionaron como razón para ello el haber hecho un préstamo para que el partido funcionara en un momento dado y me parece una muy mala inversión si lo que uno hace es prestar dinero para terminar con esta tarea. Así que, pues, me parece una interpretación un poco interesante de lo que es ser un financiador de partido. Honestamente no es lo que yo habría hecho ni por el lado de prestar ni por el lado de tener este cargo. Pero bueno, cada quien lo interpreta a su modo. Pero en cualquier caso, si quiere pedir la renuncia, está en su absoluto derecho. Ya serán cuestiones del señor presidente decidir quiénes componen a su gabinete y por qué razones. No necesariamente porque lo piden una persona, pero pues está en su absoluto derecho. En cuanto a las denuncias, honestamente creo que estamos sufriendo de abusos del sistema judicial, estamos utilizando herramientas judiciales que están construidas para garantizar justicia para fines administrativos que honestamente tienen mejores formas de realizarse. Entonces, eso lo lamento porque es algo que, digamos, hoy me toca a mí y obviamente pues habrá que enfrentarlo como ciudadano, como funcionario, pero honestamente me preocupa más desde el punto de vista que estamos usando los instrumentos tales como los amparos para incidir sobre el quehacer de la administración pública y sin justificación en justicia. Y eso deteriora, no necesito decirles cuán deteriorado está nuestro sistema de justicia. Entonces, esa parte la lamento. El funcionario completó sus declaraciones señalando, se está trabajando para el mantenimiento oportuno de las carreteras, lo cual se está logrando gracias a la aprobación de la ampliación presupuestaria, detalló.